Amigos de Capi, Roger y Fireteam, bienvenidos a bordo. El día de hoy volando de Houston, Texas, a el área de Nueva York, el aeropuerto Newark. Nuestra intención era aterrizar en Long Island, pero las condiciones meteorológicas, la niebla, la baja visibilidad, nos cierran el aeropuerto. Vamos a volar a Newark, tenemos ya una hora con cinco minutos de vuelo, nos restan una hora con veinticinco. Y vaya, estamos volando entre Atlanta y Nashville, más o menos a la mitad, se los voy a mostrar. Bueno amigos, por más que trato de enfocar, pues no me ayuda mucho la luz. Aquí es Nashville, acá es Atlanta, y les voy a mostrar algo que está sucediendo. Es una cadena, una barrera de cúmulo nimbus en potencia. Allá es al frente y a nuestra derecha, vamos a pasar arriba de esa cadena de cúmulo nimbus. Voy moviendo hacia la derecha la imagen, y van a ver la actividad eléctrica de toda esa barrera de cúmulo nimbus. Nubes de tormenta, muy fuertes. Estoy a noventa grados a la derecha de nuestro rumbo de vuelo, nuestro curso. Voy moviendo lentamente ahora para la izquierda. Van a ver por ahí los flechazos, los relámpagos. La actividad eléctrica de estos cúmulos, estamos a 45 grados. Allá adelante, al frente. Y les digo, estamos arriba, estamos volando a 41 mil pies. Estoy moviendo nuevamente hacia el lado de Atlanta. Atlanta a esta hora debe estar lloviendo a cántaros allá abajo. Estoy regresando un poquitito. Ahí un poco más de 90 grados. Eso es apuntando hacia el tip tank derecho del Liria 35. Desgraciadamente, en la camarita del teléfono no se puede apreciar mucho, pero está lleno de relámpagos por todos lados. Ahí se está viendo un poquitín. Estoy moviendo otra vez por la derecha. Voy a dejarlo ahí estacionado en ese punto y vean. Qué belleza desde arriba. Y ahora amigos, pues estamos ya más cerca de esta cadena de cúmulos Nimbus. Tienen buena fiesta los cúmulos estos. Ahí más o menos se puede ver. Bueno, estamos cada vez más cerca de esta barrera de cúmulos Nimbus. Aquí abajo hay una población. Quiero ver que es allá abajo, pues Nuxville. Es Nuxville. Y vaya, buena actividad. Eléctrica, lluvia, granizo, hay de todo. Creo que haya tornado por allá abajo. Pues esto es lo que vivimos. Más adelante allá, la llegada a Newark, pues, baja visibilidad, bajo techo. Vamos a ver cómo nos toque a empezar por allá prácticamente en una hora con 15 minutos. Y bueno, pues, nos vamos a dejar un poquitito en pausa. Bien, amigos, pues, estamos pasando ahora en medio de la cadena de cúmulos Nimbus del lado derecho. Ahora tenemos también del lado izquierdo. Y estamos volando justo arriba de ellos. Posiblemente unos 2,000 pies. Nivel 410, 41,000 pies. Y bueno, pues, ojalá pudieran apreciar ustedes. Nosotros lo podemos ver a simple vista. La cámara no es lo mejor. Este teléfono. Pero, bueno, pues, mil disculpas si se ve oscuro. Trato de darles una buena imagen de esta tormenta. Y bueno, pues, vamos a darles detalles de la llegada a Newark. Amigos, pues, estamos ya dejando 5,000 pies con la fase final en vectores para la pista 22 derecha en Newark, en Nueva York. Les decía, la intención era llegar a Long Island. Pues, las malas condiciones de visibilidad no nos lo permiten. Estamos llegando a Newark. Entonces, vamos a dar detalles del ILS de la pista 22 derecha. Bueno, amigos, pues, estamos ya en la parte final. Cuatro millas de la pista 22 derecha en Newark. Estamos ya en la trayectoria del localizador. Definitivamente no hubiéramos podido aterrizar en Long Island. Ahí hay niebla hasta abajo. Bueno, no niebla. Es una capa de nubes a 200 pies, lo que queda al suelo. Y una visibilidad no reducida, pero bueno, siempre buscaremos seguridad. Aterrizamos en Newark y asunto arreglado. Aterrizamos en Newark y asunto arreglado. 700. Ok. Los de aterrizaje, 800 a 10. 800. Ok. ¿Listo? 30 grados. Ahora 30 grados. Seguro recuperado. Ok. Ok. Gracias. Tenemos Grandfog. Vamos a tener un poquito de cuidado. 500 a 10. 800. Full flux. Ahora full flux. 200 a mínimos. Excelente. 100 a mínimos. Vamos. Minimos. A 10. Bienvenidos a Nueva York. Bienvenidos a Nueva York. La siguiente salimos. Salimos. ¿Qué? 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 Bien, amigos. Pues por fin en Signature, que es el FBO en Newark. Calzos puestos. Motores cortados. esperamos la ambulancia, abrimos la puerta y bienvenidos a New York Capi Roger, Flyer State